El 12 de diciembre de cada año festejan el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Sabes por qué? ¿Sabías quién es Juan Diego y por qué fue santificado? Los nombres que le damos a la catedral son varios, entre ellos está la catedral de la Virgen de Guadalupe, otro es Basílica de Guadalupe, y el más popular entre la gente de México es el de la Villa de Guadalupe o la Villita. Inmítame al video, conocer algo de la historia de este hermoso lugar, cosas que también desconocía. Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. La catedral de Santa María de Guadalupe es una Basílica de la Iglesia Católica dedicada a la Virgen María orando a Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada al pie del Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Gustavo Madero. Está afiliada a la Arquidiócesis de México a través del Vicariato de Guadalupe y desde el 4 de noviembre de 2018 está bajo la rectoría de Monseñor Salvador Martínez Ávila, arzobispo y vicario de Guadalupe con los títulos de párroco y abad. Unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario cada año, 9 millones de ellos alrededor del 12 de diciembre, día celebrado a Santa María de Guadalupe. Cada año, la catedral de Guadalupe recibe al menos el doble de visitantes que el santuario mariano más famoso, lo que la convierte en un fenómeno social y cultural de renombre. Historia. Conocida como la antigua Basílica de Guadalupe, la construcción de la iglesia comenzó en marzo de 1695 por el arquitecto Pedro de Arrieta. Fue inaugurado con novenas celebnes el 1 de mayo de 1709. En 1749 recibió el título de colegiata, por lo que aunque no era catedral, tenía su propio cabildo y abad. Su apariencia es exenta, simulando una pantalla, y las cuatro torres octagonales en sus esquinas tienen significados asociados a la nueva Jerusalén, la Jerusalén dorada. A principios del siglo XIX, debido a unas obras en las proximidades del convento de las Capuchinas, los muros y bóvedas de la colegiata sufrieron graves daños, lo que obligó a restaurar los daños y permitió decorar el santuario en estilo neoclásico, que sustituyó al estilo barroco. La restauración del santuario comenzó alrededor de 1804 y no se completó hasta 1836. En 1904, la colegiata fue ascendida a catedral. Durante las guerras cristianas, una bomba escondida en un ramo explotó en el altar mayor. La explosión se produjo alrededor de las 10.30 horas, provocando daños en los escalones del altar y más daños en los vitrales. No dañó la imagen original de la Virgen María, salvo una cruz doblada que se dice protegía la imagen de la Virgen María. La restauración del altar hizo que la imagen se colocara un metro más arriba. A raíz de este suceso, la imagen fue sustituida por una copia fiel y no fue devuelta al altar hasta 1929. Complejo religioso del Tepeyac. El sitio consta de varias iglesias y edificios que incluyen la Capilla de Indios. Este es un templo construido en 1649 por Luis Lazo de la Vega. Según la tradición albergó la imagen de Santa María de Guadalupe entre 1695 y 1709, año en que fue trasladada al templo conocido como Basílica Vieja, y entre 1853 y 1896 la bandera de Miguel Hidalgo. Los dos primeros se han conservado. Pocos días después del anuncio de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, el hermano Juan de Sumárraga ordenó la construcción de un templo dedicado a Nuestra Señora en el sitio designado por San Juan Diego, y Juan Diego vivió en este lugar desde 1531 hasta su muerte en 1548 y fue el encargado del cuidado del primer templo. Villa del Cerrito. Es en esta parroquia donde se recuerda el milagro de las flores y la primera aparición de Santa María de Guadalupe. Panteón del Tepeyac. Este es uno de los cementerios de la época colonial que todavía está activo en la actualidad. Está ubicado en el lado oeste de la cima del Cerro de Tepeyac y se extiende hasta la parte tercera de la montaña, al lado de la Capilla del Cerrito. El cementerio se estableció en 1740 como una adición a la Capilla del Cerrito. Capilla del Pocito. El templo está ubicado cerca de la madera oriental del Cerro de Tepeyac. Fue construido entre 1777 y 1791 según diseños del arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Fue construido sobre un pozo que se creía milagroso, por lo que pronto comenzaron las peregrinaciones al lugar. Templo y convento de las Capuchinas. Convento y parroquia de Santa María de Guadalupe. Capuchinas es un templo ubicado al lado este del templo expiatorio a Cristo Rey. A lo largo de la historia de esta colegiata albergó a Nuestra Señora de Guadalupe cuando el templo se arrojó por cualquier motivo, ya sea por remodelación o reforma. Instalaciones de investigación. El archivo histórico de la Basílica de Guadalupe contiene principalmente documentos novohispánicos y se divide en tres ramas, clavería, parroquia y secretaria particular. También alberga un archivo musical y una biblioteca con partituras de 131 escritores coloniales mexicanos, 77 italianos, 23 españoles y de otras nacionalidades. Museo Basílica de Guadalupe. Inaugurado en 1941 y ubicado en el ala norte del convento de las Capuchinas, el museo alberga una importante colección de arte novohispano compuesta. Por cerca de 4.000 bienes culturales, muchos de los cuales son únicos e irrepetibles, entre pinturas, esculturas, joyas y orfebrerías. Templo expiatorio de Cristo Rey, antigua Basílica de Guadalupe. Su construcción se inició con la colocación de la primera piedra el 25 de marzo de 1695 y finalizó en abril de 1709. El arquitecto Pedro de Rieta fue el proyectista del nuevo templo dedicado a la Virgen. Tiene cuatro torres octagonales en cada esquina, 15 bóvedas y una cúpula octagonal con linterna revestida de talavera amarilla y azul. Principios del siglo XIX, debido a la construcción del convento de los Capuchinos, en el lado oeste, el templo sufrió graves daños y tuvo que ser restaurado. Y la estructura interna también sufrió cambios dramáticos. También se restauró y amplió todo el interior de la iglesia. Y en las paredes se colocaron cinco pinturas conmemorativas con pasajes de la historia guadalupana. Las obras finalizaron el 12 de octubre de 1895. En 1904, por decisión papal, la colegiata fue elevada a la categoría de catedral. El 12 de diciembre del mismo año fue la coronación papal. Nueva Basílica de Guadalupe, Basílica Moderna. La nueva catedral está ubicada al oeste del atrio de las Américas y al sur del cerro del Tepeyac. Fue construido para albergar la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir la entrada de más peregrinos, ya que el antiguo templo era inestable y peligroso. Su construcción se inició en 1974 durante la abadía de Monseñor Guillermo Schulenberg. Una vez finalizadas las obras, el 12 de octubre de 1976, la imagen de Guadalupe fue trasladada al nuevo santuario. En 1980, Monseñor Guillermo Schulenberg, abad de la catedral, pidió a Pedro Medina Guzmán que pintara un mural para el sagrario, que fue terminado a finales del mismo año, titulado El Don de la Resurrección, los murales encontrados en las tumbas que representan las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Tiene siete entradas al frente, con una capilla abierta arriba, que recuerda un poco al atrio del siglo XVI, desde donde los que estaban en el atrio podían celebrar misa. La capilla tiene una gran cruz encima y un monograma de María encima, y en la parte superior del techo con otra cruz en el medio. Para evitar el asentamiento del terreno que se presentan en los edificios circundantes, se construyó utilizando 344 pilotes de control. Dando que el interior es redondo y autoportante, ningún elemento de soporte bloquea la vista, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se puede ver desde cualquier lugar dentro de la catedral. Está situada detrás del altar, debajo de una gran cruz, y las paredes tienen un acabado similar al techo. Para ver mejor la imagen, se construyó debajo del altar una pasarela con una cinta transportadora. El altar tiene un acabado diferente, es de mármol y se encuentra unos pisos por encima del conjunto. El recinto ha recibido visitas de jefes de estado, deportistas, políticos, artistas y líderes de diversas denominaciones cristianas. El papa Juan Pablo II lo visitó cinco veces en 1979-1990 para la beatificación de San Juan Diego, 1993-1999 en la clausura del Sínodo de los Obispos de América y 2002 para canonizar a San Juan Diego. En febrero de 2016, el papa Francisco celebró misa en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe. Como mencioné, son una costumbre desde hace muchos años las peregrinaciones a la Basílica el día en que se festeja Nuestra Señora la Santísima Virgen de Guadalupe. Pero lo increíble es que desde el mes de noviembre e incluso octubre empieza la gente a hacerlas. Vienen de todos los estados de la República Mexicana e incluso gente del extranjero y según algunas estadísticas que encontré, mismas que coinciden, la Basílica es la segunda más visitada en el mundo después del Vaticano. Y algo muy interesante es que los restos de gente famosa descansan en sus recitos. Pero una de ellas es Rocío Durcar. Este dato para mí fue insólito, soy de México y no lo sabía. La realidad es que coincidieron que parte de sus cenizas están aquí y el resto están en su país natal, España. Si alguien me puede ayudar confirmando esta información, se los agradeceré. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre les pido, cuídense mucho, por favor, y si Dios y la Virgen lo permiten, aquí seguiré compartiendo cosas que espero sean de su agrado. Que estén bien. Hasta luego.